Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, por supuesto, y que hayan tenido un excelente día, de verdad. Pero bueno, dejemos lo bonito y lo cursi a un lado y vamos con las novedades del día de hoy, o de ayer, o de esta semana, en pocas palabras, porque ya este video está llegando un poquito tarde, pero no tan tarde, ¿ok? Ya que les traigo otras cosas que antes, entre comillas, eran exclusivas, o veteranas, o como ustedes deseen llamarlo, y que Garena ha vuelto a sacar en estos eventos. En resumen, para que entiendan, cosas que antes eran exclusivas y que ahora ya no lo son. Fin. Bueno, como siempre gente, antes de comenzar con este video, quería agradecer el apoyo que le están dando al canal, y que bueno, no tenía pensado hacer este video, pero he visto en los comentarios a varias personas que me han dicho que han sacado cosas nuevas, que ya no son exclusivas, y bueno, este video es gracias a sus comentarios, así que este video es de ustedes. Ahora sí, vamos con la intro. Bueno gente, vamos con lo último que ha sacado Garena y que ahora está como pan caliente, y que tiene caliente a muchos también. Lo que me pone un poco a pensar es que vi algunos comentarios de suscriptores, diciéndome que por suerte no han sacado la chamarra, o Jody Gris, como algunos lo conocen, y que cuando lo saquen, pues se van a enojar bastante. Y bueno muchachos, Garena los escuchó, y pues sí, definitivamente sacaron la chamarra, o Jody Gris, como ya sabemos, Garena no se detiene y va con todo, sacó la chamarra que tanto pedían que no la saquen. Para los que no sabían, el Jody Gris, o chamarra gris, salió en octubre del 2019 exactamente, y muchos me dicen que fue en un evento donde tenías que iniciar sesión, y listo, así de fácil la conseguías. Pero otros me comentaban que fue a través de un código de Free Fire, sea como sea que haya salido, fue gratis. Y ahora te la dan, si es que participas en el evento y adivina que tienes que hacer, pues dar diamantes. Entonces, de lo que fue gratis, ahora cuesta. Pues Garena ahora la ha vuelto a sacar en un evento llamado Sakura de la Noche, donde lo único que tienes que hacer es hacer un pequeño giro de 19 diamantes, si es que deseabas el giro básico, y si querías tener un poquito de más suerte, pues le podías regalar un poquito más de dinero a Garena, y le podías meter el giro de 99 diamantes, que te da un poquito más de cosas, o un poquito más de suerte para obtenerlo. Y según Garena dice en la información del evento, que los precios son ahora mucho más bajos que antes, y que lo aproveches. Mira perro mensaje subliminal que te acaba de enviar Garena, claro que sí, tómame dinero Garena, tómala. Y por si les parece poco gente, a Garena se le ocurrió volver a poner en el mismo evento el Sakura de la Noche, la Katana Luna Sangrienta. Para poder informarlos un poco mejor de la Katana, pues esta salió por primera vez en la incubadora Luna Sangrienta, exactamente en marzo del 2019. La forma en la que podías obtener esta hermosa Katana era muy sencilla, solo tenías que girar y meter diamantes, y listo, la podías tener como uno de los principales premios, y de paso te ponían una animación bien bonita como para que te emociones por haberla obtenido. Pues la verdad, a muchos tal vez no le importe la Katana, ya que Garena la sacó de vuelta hace 8 meses atrás con un evento, donde lo podías sacar gratis, donde solamente tenías que realizar tareas u objetivos, y en pocas palabras esas tareas se llamaban energía de venganza. Y así, tenías que llegar a los 1000 puntos, y listo, podías reclamar el objetivo por el cual habías empezado. En este caso, podía ser la Katana, o podía ser el set completo de Rafael que a nadie le importa, o un skin de AK-47 que tampoco a nadie le importa. Para eso mejor la Katana, que era gratis. Pero bueno, como a Garena más le importa volver a sacar las skins, volvió a sacar descaradamente otra vez la Katana Sangrienta en el evento del Sakura de la Noche. Este evento se está ganando el premio. Por supuesto, necesitaba a Garena meter relleno en este evento, y para que así nosotros podamos meter un poquito más de diamantes y poder sacarnos algo chévere, como la Katana de la Luna Sangrienta, eso sí. Y ya saben cómo funciona el evento, así que vamos a saltarnos esta parte, y solamente decir que volvió a meter la Katana en este evento, para poder tener ahí un poquito más de relleno como les había dicho. Ahora sí, cracks, vamos con otra cosa que a Garena ha sacado, porque la verdad necesita darle mantenimiento al juego, y para poder darle mantenimiento necesita de nuestro dinero. ¿A qué me refiero? A que volvió a sacar en este evento Sakura de la Noche, como ya les había dicho, la Cabeza de Venado, que no tiene nada que ver con este evento, pero aún así decidieron sacarlo, porque la Cabeza de Venado es un evento de Navidad. Te acepto que lo saques en el evento de Navidad, pero no en este evento del Sakura de la Noche, porque no tiene sentido. Y la verdad, muchachos, ahí, ahí donde tú te puedes dar cuenta que Garena lo único que piensa es meter en relleno, meter diamantes, reciclar cosas, y listo, más dinero para ellos. Ahora, para los que no recuerden cómo apareció por primera vez la Cabeza de Venado, y el por qué es querida por muchos, pues salió en diciembre del 2018, bastante veterana la verdad, bastante tiempo ya lleva que salió, en un evento llamado Fiesta Invernal, que fue por Navidad, donde sí tiene sentido que saquen el evento de Cabeza de Venado, porque es Navidad. Y bueno, era gratis, así que no hay que quejarse, solo tenías que reclamar paletas en el juego, y listo, una vez que llegabas a las 60 paletas, podías obtener así de fácil y sencillo la Cabeza de Venado, que por cierto, les vuelvo y les repito, fue gratis, así que igual no hay que quejarnos. Pues para muchos, la Cabeza de Venado sí es bastante antigua, y era considerada veterana, pues era, porque ya volvió en el evento del Sakura de la Noche, un evento que se llevó el premio. Ahora sí entiendo y acepto que Garena prefiere mucho más el dinero, a que tener buenas ideas para el juego, porque prefiere reciclar cosas. En fin gente, ya no hay nada más que hacer, así que solamente nos toca disfrutar el juego, y aceptar lo que se viene más adelante. Y bueno, para no alargar mucho más el video, y que ustedes no se aburran, les traigo algo que ya tiene su bastantito tiempo que salió, pero que no quería dejar pasar por alto, porque para mí es muy importante este tema, se trata del set Doctor de la Plaga. Este traje salió por primera vez en el modo Muerte Ascendente de Free Fire, o más conocido como el modo Zombie, o como prefieras llamarlo, donde tenías que jugar partidas, y por cada vez que ganabas, o acababas la partida, tenías la oportunidad de girar cartas en la Lucky Card, y dependiendo de tu suerte, pues podías obtener las placas de zombie, que era con lo que podías reclamar el traje. Por cada vez que terminabas la partida, tenías una opción gratis para desbloquear, y si deseabas abrir otras, pues te costaba diamantes. Así de fácil, te costaba diamantes. Lo que hacía difícil conseguir este traje, era el hecho de tener que jugar por bastante tiempo, para después de muchas horas de juego, y de mucho esfuerzo, poder sacarte el traje. Porque de paso, tenías que sacártelo uno por uno. Pues Garena, necesitado de ideas, decidió volver a sacar este traje, pero en el evento, de la tienda misteriosa 2.0. Y dependiendo del descuento que te haya salido, pues lo podías obtener. Y aquí vemos claramente, que lo pueden comprar a 479 diamantes en este video. Así de fácil y sencillo muchachos, todo el esfuerzo que ustedes le metieron, para poder sacarse este traje, pieza por pieza, y el tiempo dedicado, pues ahora solamente les vale 479 diamantes, todo el esfuerzo. Y sí, estas son una de las cuantas cosas, que Garena ha vuelto a sacar, y la verdad, es gracias a sus comentarios. Así que muchachos, espero les haya gustado este video. Si tienen más cosas, que deseen que yo vuelva a sacar, en un próximo video, déjenmelo en los comentarios, y van a estar participando, en el video. Así que no se dedica más muchachos, solamente toca disfrutar, de lo que queda del juego, y no estar peleando, porque la verdad, Garena va a ganar. Sea lo que sea, Garena va a ganar. Así que no se diga más, y nos vemos en un próximo video. Adiós.